Gobierno de Tamazula Actualiza la situación catastral de tu patrimonio, brinda de seguridad a tu familia, eleva la plusvalía y sigue siendo un contribuyente cumplido. La Dirección de Catastro del Gobierno Municipal lanza durante los meses de julio y agosto del 2018 la campaña de manifestación catastral. El objetivo principal, que los contribuyentes que no han manifestado adecuaciones, ampliaciones o construcción en sus propiedades, con esto sus inmuebles difieren del número de metros cuadrados de construcción que tienen registrados, invitarlos a acudir durante la campaña a su actualización catastral. Aprovecha solo en los inmuebles destinados a casa habitación, obten un 80% de descuento. Más información, Dirección de Catastro, teléfono 103-0000, extensión 118. El Gobierno de Tamazula, que representa a José Luis Amezcua, proyecta un municipio ordenado y de constante progreso. ¡Seguimos cumpliendo!